En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que en Tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo, para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a Ti con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola, es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los pecadores, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el encuentro entre Jesús y el joven rico, el joven rico pregunta a Jesús qué tiene que hacer para salvarse. Y Jesús primero le responde que tiene que cumplir los mandamientos. Cuando el joven rico le dice que todo eso lo lleva haciendo desde niño, porque eso lo han enseñado en casa, Jesús le dice, una única cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A aquellas palabras, el joven rico frunció el ceño y no le gustó lo que el Señor le pidió. Y tan es así que no hizo caso a Cristo. Y entonces Jesús dice a sus discípulos, qué difícil les va a ser a aquellos que tienen el corazón apegado a sus riquezas, entrar en el reino de los cielos. Lo primero que dice es, qué difícil, pero no dice, va a ser imposible. No va a ser imposible porque Dios lo puede todo. En el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús mira a Mateo. ¿Mateo tenía el corazón apegado a sus riquezas? Pues claro que sí. Era recaudador de impuestos, era publicano, y cogería lo que tenía que coger para los romanos y parte para sí. Por lo tanto, era una persona de la que uno no se podía fiar. Y sin embargo, cuando recibe la mirada de Cristo, él se deja cambiar por Jesús. Permite pagar el precio de la conversión. Y este es el gran problema en nuestra vida. No que Cristo no se acerque a nosotros y nos perdone. Él se acerca constantemente al hombre, al ser humano, y le perdona. Y utiliza multitud de instrumentos para tocarle el corazón. Por medio de una persona que es amigo tuyo y su ejemplo te ilumina. Por medio de tus padres que te han enseñado a distinguir el bien del mal. Por medio de una catástrofe o de algún acontecimiento negativo en tu vida, una enfermedad que te hace darte cuenta de dónde tienes puesta tu esperanza y que por lo tanto te hace parar en la vida, como ha pasado con esta pandemia que estamos viviendo, y que nos ha hecho replantearnos muchas cosas, seguridades, objetivos, ideales que teníamos en nuestra vida, el Señor se sirve de todo eso. Pero Dios propone la conversión, no la impone. Porque te ha dado el don de la libertad, permite que seas tú el que sigas sus pasos o decidas, como el joven rico, darle la espalda. ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio que el Señor te pide? Porque es un precio que hay que pagar. Mucho menos oneroso que el precio de la esclavitud a tus pasiones. Pero hay que pagar el precio. Y no siempre es fácil. San Agustín fue perseguido por el Señor durante muchos años. Perseguido por amor. Y el Señor quería una y otra vez tocarle el corazón. Pero San Agustín no quería cambiar de vida. Sabía que tenía que vivir la castidad porque vivía con una persona, con una mujer que no era su esposa. Y sin embargo le pedía a Dios, Señor, dame la castidad, pero no me la des todavía. Déjame todavía disfrutar de este mundo. Cuando más pronto que tarde cambió, se dio cuenta del error y se convirtió al amor de Dios. Y rezaba una oración que yo creo que todos nosotros deberíamos recordar. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Es decir, estamos dispuestos a pagar como hizo Mateo el precio por la conversión que implicará desligarnos de todo aquello que nos ata. En unos será la soberbia, en otros la lujuria, en otros la gula, en otros el dinero. Cuántas cosas a veces nos atan y nos impiden seguir al Señor. Pero Dios es paciente. Cuántas veces escucho con dolor a los padres como me dicen es que mis hijos han abandonado la práctica religiosa. Es que parece que ya no hay nada en su corazón de todo aquello que se les sembró. La semilla la tienen. Y Dios es perseverante. Dios es lento, no se impone, pero Dios tiene sus planes. Por lo tanto, confía en el amor de Dios. Reza por la conversión de los tuyos. Intenta ser buen ejemplo y testimonio para los tuyos. Ten paciencia y confianza en la gracia que es capaz de tocar y transformar el corazón del hombre. Y por lo que respeta a nosotros, pues como San Agustín, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Cuando sepas y percibas que el Señor te pide algo y te cueste, en tu oración pídele que te lo dé. Señor, dame lo que pides. Y ya verás como más pronto o más tarde, el Señor te concede aquello que Él quiere que hagas. Y tú, al final, te dejarás vencer por el amor. Porque es el amor el que cambia. No es tu buen corazón, que puedes tenerlo. Tampoco son tus fuerzas, que tienes las tuyas. Es el Señor el que transforma tu vida y tu corazón. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y el Señor es paciente. Y tiene sus tiempos, que muchas veces no son nuestros tiempos. Como San Agustín, pidamos al Señor que nos dé lo que necesitamos y que pida lo que quiera. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Para que encuentren consuelo a su dolor, en nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos, para que el Señor, que es misericordioso, les tenga ya en su seno, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Y pedimos hoy, especialmente por las víctimas y los damnificados, del volcán que ha estallado en la palma, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos Señor nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengas siempre por guía a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Alejandro, Iván, Antonio, Santiago y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Hemos participado, Señor, de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.